Hola chicos y chicas de YouTube por aquí estamos en el canal de Fortnite jugando normal aquí de Pana con la skin de TheGrefg lo normal aunque este sea el primer capítulo de Fortnite la verdad pero eso bueno comercialmente vamos a intentar ganar una partida aunque no creo pero vamos a intentar con la skin de TheGrefg fue el primero en saludar ok ok ya voy a decir el map no me abre ni que con todo lo que dale pero bueno a ver este es el primer gameplay del Fortnite o sea he intentado o sea digo gameplay de video porque he intentado ser directo del Fortnite y también he intentado grabar pero o sea no agarraba hasta aquí tuve la magnífica idea de jugar en Switch y si si funciona en el capturador así que vámoslo pibe pero bueno esto este probablemente es el primer el primer video de Fortnite que subo a YouTube así que con la gente de Pana aquí apenas apenas subiendo capturas en la temporada cinco capítulos o sea ok lo normal lo normal no sé por qué me da una experiencia que rayos pasó aterriza en un lugar con nombre en la que el desafío más difícil del mundo la verdad pero bueno el combate primitivo de primero pues no sé si usarla o que un revolver impresado no hay cañón de manos y que o sea la deagle ustedes lo conocen como la deagle yo como estoy como tengo el español español tercer mundo o sea tengo un idioma español tercer mundo pues es por eso no preguntan por qué hice eso yo solo por cajas la verdad es que no sé qué hacer esa es mi primera partida literal estamos o sea estoy ya casi media noche y estoy grabando mi primera partida en Fortnite estoy loco luego que digo yo también leí es que es la capturadora con usted y aparte no sé cómo ponerlo con el sonido exacto o sea no sé cómo ponerlo más fuerte y con el sonido exacto y la conchete a ver me contó el desafío tengo que hacerlo lo tengo que hacer gente muerto ya lo tuve que hacer tuve que matar con esa escopeta gay con usted bueno esto no me desconcerta tanto ya que estaba así y abajito o sea ya me estoy acostumbrando es lo bueno ya me estoy acostumbrando al delay o sea antes de hecho por eso yo antes grababa sin escuchar el sonido porque o sea el delay de la hostia loco pero eso aquí tenemos un rifle para pistolita esto me sirve bueno curarnos y pues probablemente sea un giga de grabación esto sí que espero durar tanto porque si no mi PC estuviera cagando hostia porque el video de malo maker aunque no lo que eran fue como 300 megas no más pero o sea loco malo maker o sea Fortnite es más exigente no te digo pero bueno o sea el gameplay de Smash ese sí fue un giga y ese fue menos cosa casi literal así que no 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 le entiendo la lógica gracias preparate empezamos empezamos fuertes trolleo hermano lo trolleé ok a ver recorredera la pincha rata rata llega aprovechándose no sé dónde está el conchizumare no le di la conchizumare ya se muerto la conchizumare de pan aquí bailando o sea mientras esperamos al bus se aprovecha la verdad bailar o sea se aprovecha un poco pero bueno me faltó 10 segundos soltamos no pa bueno pa caemos en yo te podría decir yo creo que en harinas pa bueno mientras eso pasa cambiamos de HDMI o sea porque el capturador en AXE bueno ya ya caemos pa no pero bueno vamos a ver cómo me han estado vertido en la otra me hice dos kills pero loco o sea me llegó a rata por la espalda me deletio todo me dejó white y aquí donde o sea ahí todo efe pero bueno no hay absolutamente nadie yo grabando me perdurre ok ehh bueno bueno no hay absolutamente nadie yo grabando un gameplay bien bugeado de Fortnite y es muy bugeado o sea efectivamente el sonido casi peta y es esto es una no si mato con esto soy dios básicamente te voy diciendo si mato con esto no me la creo soy dios ahí a tu casa pa si mato con eso era dios básicamente voy a colusionar que sirve no mueras voy a decir corta lo veo y pum le doy con el tinto en la cabeza está por aquí abajo está por aquí abajo ok está en toque ya está muerto está un pecaso ahí voy ah bueno bueno no 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 ya en río matará rico pero bueno está bien mejor o sea mejor para mí capaz se me mataba el gay pero bueno como avergüesillos ok no me importa mucho por onda voy a ser un carajo pero como decís pernafla le quito ahí lo dejo como esto se preguntan por qué rayos te voy a mostrar el pez porque si o sea loco ahí la cagué ok si si se preguntan por qué es esto me está el pez yo tampoco tengo idea me estoy acuerdando de eso ok si si yo ok me pregunto por qué me tomé el pez primero pero creo que ah no ya me acordé para llegar a 50 discursos son los niños así un pelotudo es que ya es que hace mucho que no juego forna es loco pero bueno me dieron ah su fusil es lo mismo básicamente a tu casa pa bueno me sirven niños cuando me lo ocupo pero me sirve la caña no me sirve la verdad voy a intentar agarrarme como loco un poquillo un poquillo si loco eh quieres que te diga ok si cuanto básicamente bueno mi modo tocó ver que hay aquí ojo que tocó dos pistolas ok como estas le encantan al marquis pues me las llevo en su honor en honor a él en mi primer gameplay del fordite pero bueno oro ok no me es que es el loot que el que acaba de matar osea no pobrecito como se murió entonces loco lo maté de la por de la por forma posible y tenia escopeta loco voy a ver osea le llegaba y funa pa osea funadisimo que quedaba en segundos todo como asi osea es muy raro moverlo con el de la mira osea esta bien raro en mover los objetos esta bien raro osea con el de la mira nadie pensó eso osea nadie lo pensó cofre cofre no bueno ya me voy de aquí osea xd de gente ah es para aca bueno me chupa un huevo yo soy el taxista pa siguiente estacion como solo fiesta campal seria rati bueno creo que eso es porque el copi y el copi anda en su machino frente probablemente asi que asi que pues no le veo necesidad de quitarle el copi eso que es quiero gente quiero guerra al orco loco 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 no me hagas que can de matar ay no digas eso por favor mira ese es pelotudo porque lo pataron ese lobo loco y el taxi tambien porque se fue al quinto chorizo loco inspirado de fern este ya es el ultimo loco preguntan porque shota no le di ese es el bloom mi estimado eso se llama bloom por que no le doy eso se llama eso se llama ser mango tambien osea bueno ahi eso se llama aim assist tambien acercate ay te puedes acercar que no te veo no te veo ay crack osea no te veo esa cabeza loco bueno vamos a ver me quedé con dos balas de la pistola asi que me puedes dar balas por favor no tienes balas o mas tienes dos que asco dar el copi y el profesor literal acaba mejorando mas las cosas que tenia yo me voy al quinto chorizo adios espera que la intro ok buena y esto no lo conozco esto no lo vi osea todo random bueno se pone por que reyos de ojos es eso por que reyos de esos p90 no soy muy bueno que digamos osea soy malisimo soy malisimo con las susiles asi que me chupa un huevo lo que digan de que es el mejor arma del mundo te voy a fundar esto te me chupa un huevo pa mi loco llegamos a la zona vamos a que nos depara esto y se me preguntan por que se me corte corte porque memoria va a cagar osea es que ya estoy seguro siento que ya son como 3 giga loco tengo miedo pero si ven despues de este video videos mas largos es porque memoria solo un mega teoria es porque demasiada memoria y un pibe yo como soy el pibe máximo los mato me chupa un huevo lo que piense el niño sin papa le llego porque quiere porque puedo a tu casa malo no deriva no se me a caer un idolo el que se me cae un idolo se me cae loco ese es mi skin favorita el deriva datos que nadie pedia pero aqui los tiene parte 1 no construye tanto asi que no puede que sea de su temporada basado esta bien basado el deriva deriva basado y este poronga nada ni marirat osea me paso lo mismo que a el osea literal me paso lo mismo que 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 a este osea me paso lo mismo que el niño sin papa no era niño sin papa creo que era un revin pero eso lo paso osea y el deriva se murio basicamente asi que espero que les a gustar este deriva si quieren mas fornite las vistas pa eso eso explica pa pero bueno hasta la proxima adios y 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